El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales, cuatro países, más de cincuenta estaciones y millones de oídos, nos dan el liderazgo absoluto. Coordenadas, Allende 17, Colonia Centro, Acámbaro, Guanajuato, X, H, A, K, 6,000 watts de supremacía, aquí no más. La mejor FM, 89.7 FM, un concepto de MBS Radio, una estación de organización radiofónica de Acámbaro.